Hola mujer, usualmente le doy unas putizas a las personas que me miran mientras lucho, pero tus piernas hacen que mi cerebro diga ¡ABUGA! ¿Le gustaría cogerme de la mano y olvidar sus preocupaciones? Soy asexual, pero ¡QUÉ RRIJO! Disculpe señorita, ¿podré convertirme en su silla personal? El yoga es el yoga. Si debo elegir entre América y esos muslos, me gustaría morir ahí. ¿Sabes de lo que hablo, bebé? Me encantaría volver al juego, pero en bellos momentos, santos cielos. ¡Me gusta gritar! Tus piernas no me asustan. Soy lesbiana. ¿Y tú? No. Tus piernas no funcionan conmigo, porque yo soy homosexual. Sus piernas candentes no pueden seducirme. ¡Gané amor! Estoy tan orgulloso de ti, Zangief1. Gracias ZangiefSkinAlterna9. ¡Vamos a celebrar como los machos que somos! ¡Dop! Beso homosexual.